Estamos radicando en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, con nuestro Secretario General, el doctor Laftir, un proyecto de alcance social que quiere darle equilibrio a las tres ramas del poder público. Vamos a ajustar los salarios, vamos a disminuir los salarios, pero en las tres ramas del poder público. El señor Presidente y sus ministros, las altas cortes, los magistrados de las altas cortes, incluida la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General, la Contraloría General, la Fiscalía General de la Nación, la Registraduría, el Auditor General y, por supuesto, nosotros los congresistas, representantes a la Cámara y Senadores de la República, todos inmersos en este propósito de justicia social.